¡Ay, que peligroso! Métete en el agua, métete en el agua, que si no que está muy caliente Corre, 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 corre Pero chicos, falta una cosa importantísima ¿El qué? La comida ¡Uy, es verdad! ¿Qué te gustaría comer de ahora mismo? Un McDonald's ¿Un McDonald's? Buena idea chicos Sí, un menú Big Mac con Coca-Cola y patatas Una, dos y tres ¡Sai! ¡Mírame! ¿Me salgo? ¡Ay, que peligroso! ¡Corre, corre, corre! Métete en el agua, métete en el agua, que si no que está muy caliente Corre, 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 corre Ahí, 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 te refresca, te refresca H4 ¡Ay, H4! Estaba muy caliente Ya por lo menos me he enfriado Mal Entonces Tenemos la cama ¿Te has refrescado ya, Sarai? Bastante Menos mal chicos, me había quemado todos los brazos, las piernas Espérate La cama hinchable estaba muy caliente Que antes de nada quiero decirle a los chicos dónde estamos ¡Muy buenas chicos! Y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, ya sabéis lo que estamos haciendo, ¿no? Chicos, estamos haciendo una casa con 100 capas de cartón Chicos, aquí está, 100 capas de cartón, solo una para escapar O me he equivocado de título Eso es lo de los 100 botones, chicos Estoy liado con tantos títulos de vídeo H4 Ah no, 24 horas haciendo 100 capas de cartón Con 100 botones En una prisión Te estás liando En una prisión En la prisión de... Uy, te estoy liando todo Sí, sí A ver chicos, lo que pasa A ver, explícalo tú Lo voy a explicar Yo me he encontrado en una caja de cartón Estás preguntando por mí, por Laurita Estás preguntando por Laurita Estás preguntando por Laurita Pero yo creía que era Que él estaba preguntando porque ella El otro día ya sabéis que entraron en mi cuarto En mi habitación Y me borraron unos archivos Yo pensaba que era por eso Pero ahora me estoy dando cuenta Que lo que realmente venía Prometeo aquí a la casa Era a por el hacker oscuro Porque también creo que se ha enterado Que Laurita está con un hacker oscuro Ay, el otro seguro que ha puesto cámaras ¿Seguro? Es verdad chicos, mirad A ver si he puesto alguna cámara por ahí Prometeo Corre Mirad, 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 mirad Sarai, tenemos que buscar las cámaras ¿Hay alguna cámara? ¿Eso puede ser una cámara secreta? No, 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 no Está abatido Hay que mirarlo todo porque Prometeo es muy inteligente A ver, aquí dentro A ver, a ver Nada Nada de nada No, ahí no se ve nada tampoco Sarai, no ha tenido que ver por algún lado Porque si no 24 segundos que han instalado cámaras por aquí por casa Hay que encontrar la cámara rápido Pero esperate un momento Sarai ¿Qué? Si ha puesto cámara entonces ahora mismo no está viendo lo que estamos haciendo aquí con las cajas de cartón Sí, pero eso le da igual Lo malo es que Laurita le mande un mensaje al novio O que venga aquí con su novio el hacker oscuro Uy, pues se me ocurre una cosa Si tiene puesta alguna cámara Lo que podemos hacer es hacer la casa de cartón Meternos dentro porque en la casa No sé si sabes que el cartón es aislante Y ahí dentro no nos puede ver Y ahí ya podemos hablar lo que queramos Entonces vamos a terminar de aquí A ver, H4 tenemos Tenemos la caja Mira, pero se hace muy fácil lo que es el tejado, eh chicos Mira, aquí tenemos el tejado Y la parte de abajo aquí mismo, ¿no Sarai? Claro, H4, tenemos las dos camas Ahora lo que falta en todas las casas hay una tele H4, rápido, búscame una tele ¿Una tele? Claro, ¿cómo no voy a tener tele en mi casa? Ay, espérate Creo que es donde hay una ¿Dónde? Mira, aquí, ve Yo quiero esta Pasa, pasa, pasa Mira, esta de aquí ¿Cuál? ¿Pero qué dices? ¡Esa no! Quiero esta Sarai, no H4 que está grande Que a mí me gustan las teles grandes Que esa no funciona Eso no es una tele portátil Necesitas una más pequeña ¿Dónde hay una tele pequeña? ¿Cómo te vas a llevar esa? Esa es la nuestra Además, esa la tengo yo aquí para jugar al Nintendo Switch Pues me llevo esta jirafa porque quiero tener decoración en mi piedita Mira, tu televisión está aquí fuera, Sarai ¿Dónde? Mira, aquí ¡Hay un ventilador también! Un ventilador te lo puedes llevar también si quieres, eso sí Venga, ventilador Y la televisión la tenemos aquí ¿Dónde? Espérate, la voy a llevar Chicos, esta es la televisión de Sarita ¿Veis? Esta televisión está muy bien para ella Para verla en su nueva casa Porque si ella quiere pasar la noche Pues tiene aquí una televisión Mira Toma Sarai, que es una televisión pequeña pero no si pesa ¡Ay, qué guay! Porque es del año de la perilla Venga, la voy a poner aquí Mira, aquí tu aire Esto es como el aire acondicionado, ¿ves? Lo tienes ahí apuntando para acá Y la televisión se la pone ahí ¿Y dónde puedo...? Es una televisión, te la aviso, que tiene batería, ¿vale? Ahora mismo si la enciendes funciona Sí, pues esto hay que enchufarlo en algún sitio Eso sí, lo puede enchufar allí Mira aquí, aquí hay un enchufe Hay un enchufe Este enchufe Perfecto para enchufarlo Vale Eh, la decoración de la casa Venga, la decoración Uy, ya la tienes casi montada, ¿eh? A ver, la decoración Pues mira, por ahí, por ahí Por esos laterales, ¿no? Lo puedes poner, ¿eh? O aquí arriba Ahí arriba Ahí arriba Pero entonces, ¿ahí se engancha? Mira qué bien queda Ay, mira la decoración Vale, vale, pues ya está ahí, perfecto Ya llegó ¿Qué más falta? A ver, tenemos las camas Tenemos el aire acondicionado Tenemos la televisión Nos faltaría, yo creo, para comer una mesa o algo, ¿no? Claro O unas sillitas pequeñas para los invitados Espera, aquí tengo una Esto lo podemos utilizar de mesa ¿De mesa? Claro Claro Lo que pasa es que hay que ponerle unos soportes Pues mira los flotadores Buena idea Venga, esto aquí Pásame dos más Dos más, venga Uno Y dos Toma Saray Solo está ahí Aquí Ahí está, la mesa Y ahora tendrías tú que sentarte aquí Y tú allí Y meter los pies por ahí en medio, ¿no? Sí Y ya ves la tela ¿Ves que te vea cómo queda? ¿Cómo quedaría? Mira, desde aquí Espera, chico, falta una cosa importantísima ¿El qué? La comida Uy, es verdad Quiero una mesa si no tengo comida y bebida Espérate un momento, se me ha ocurrido una cosa Sara, espera, espera, ven Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué necesitas? ¿La comida? Comida y bebida Mira, 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 ahora mismo, se me ha ocurrido ¿Qué te gustaría comerte ahora mismo? Mmm... Un McDonald's ¿Un McDonald's? Sí, un menú Big Mac con Coca-Cola y patata Venga, porque se ando A mí también me gusta el menú Big Mac Perfecto Venga, chicos, a la de tres vamos a aparecer aquí un menú Big Mac Hay que ver Bueno, dos en este caso Para que sepáis que nosotros no tenemos que ir allí abajo a comprarlo ni nada ¡Pero espera! Nosotros hacemos así, pum Tienes que dar like Pero los chicos tienen que dar like, si no, no se puede conseguir Evidentemente, necesitamos la energía de los chicos para poder traerlo hacia aquí Para poder transportarlo Así que a la de tres todos like Chicos, los que no te hayáis suscritos, suscribiros Ya sabéis que es gratis Y ahora sí, todos like a la de tres Una, dos y tres Like Y ahora me voy a concentrar Nada más que me concentre Luego vamos a teletraportar y va a aparecer todo allí abajo, ¿vale? Sí Venga Es nuestra cabaña de cien capas de cartón A la de tres Una, dos y tres Sal, corre Creo que has visto un resplandor Voy a ver, ¿ves algo? A ver, no veo nada, no veo nada ¿Qué ha pasado? H4 Ay, mira ¿Esto qué es? No ha parecido Dos menús Big Mac Mira Justo lo que habíamos pedido Pero a ver si es verdad o mentira A ver si está la hamburguesa adentro, ¿ves? Espérate, espérate ¡Cuidado que no se lo come! Son malos con una pastaza Son de verdad A ver aquí ¡Mmm! Que bueno, H4 Nos vamos a poner viros filipinos H4 Voy a comerme mi hamburguesa y la tuya No, no, es mía, no Sí, la tuya también Espera, chaval, un momento, un momento Recoge eso que tenemos que hacer una cosa ¿Qué pasa? A ver Chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero la bebida no ha venido Yo no puedo estar sin bebida Así que me voy a concentrar para que aparezca la bebida ¡Una, dos y tres! ¡Saray! Mira a ver, ha aparecido algo ¿De qué? ¡Una bebida! Ahí está, bien perfecto Mira cómo me he puesto la boca de patatas ¿Pero qué haces comiendo? Estás loca H4 Esto es magia Mira, tenemos el menú Tenemos la bebida Espérate, creo que se han equivocado ¿Por qué? Porque yo he pedido Coca-Cola Y me han puesto café ¿Cómo que café? H4, esto sabe a café Déjame que lo pruebe Es café con hielo, H4 Mira, se cae la casa H4, se han equivocado Tienes que decir que te lo cambien Esto es café con hielo, no Coca-Cola Pero el café está bueno para luego No quiero café, quiero Coca-Cola Rápido ¿Cómo se cambia esto? Lo tiro a la piscina Mira a ver, prueba el otro Lo mejor el otro es Coca-Cola Mira a ver Voy a probar Este si es Coca-Cola, H4 Te quedas tú con el café Yo con la Coca-Cola H4, mira ¿Qué? Tenemos para coger Una sorpresa Puede que nos toque algo Ahí despegalo Que lo vean los chicos Que tienen ganas de verlo Cuidado, con cuidado Cuidado A ver, ¿eso qué es? A ver lo que toca Una hamburguesa, H4 Te toca una gratis Qué suerte Ay, ya puedo comer doble A ver, corre, abre la otra Que hay otro todavía para abrir A ver A ver si sale otra Esto no es nada Mira, Luke no quiere esto Toma, Luke Cuidado que Luke se lo come, ¿no? ¿Qué? H4, eso no tiene premio Vamos a ver este, H4 A ver si este sí tiene A ver si tenemos más suerte aquí Venga, otra hamburguesa, por favor Otra, 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 otra Hay que se cae la casa H4, el viento se está llevando a nuestra casa Sí Voy, ¿eh? Nada, no nos ha tocado nada Una, dos y tres Otra hamburguesa Otra, qué suerte Dios mío, tenemos dos gratis Chicos, encima que no hemos ido a McDonald's Nos acaban de tocar dos hamburguesas gratis O sea, que vamos a comer el doble Voy a ir a por ellas, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a quedar el vídeo aquí Y en el siguiente vídeo, en el de Sarita Vamos a ir por la hamburguesa Y les vamos a decir una cosa increíble A los del McDonald's, chicos Al payaso del McDonald's Que le tengo una cosa encargada Lo veréis en el siguiente vídeo Vamos a ir con el payaso del McDonald's, chicos ¡H4! 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 Gracias por ver el video.